Música Tras dos décadas de guerra civil, la República de Sudán del Sur logró su independencia el 9 de julio de 2011, gracias al referendo que realizó en enero del mismo año. Esta región, rica en petróleo, a lo largo de su historia se ha visto envuelta en múltiples episodios de guerras, migración y pobreza. Los más afectados son sus propios habitantes que han tenido que vivir en campos de refugiados, evitando seguir la misma suerte de sus familiares asesinados. Nos detenemos en Rumbeck, capital del estado de Los Lagos. Este es un poblado visiblemente afectado por la guerra y la pobreza. Aquí, un grupo de misioneros lucha incansablemente por la defensa de los derechos civiles de sus ciudadanos y sobre todo por llevar un mensaje de reconciliación con Dios y con el prójimo. Ir y predicar el Evangelio. Tiene un precio que no todos queremos pagar, pero hay quienes sí respondieron a este llamado. Uno de ellos fue Monseñor César Mazzolari, nacido el 9 de febrero de 1937, Italia, y a quien tuvimos el privilegio de conocer tan solo un año antes de su fallecimiento en el 2011. Un hombre que entregó su vida al servicio de Dios y de un propósito, la liberación física y espiritual de Rumbeck. Soy un obispo comboñano de la Conferencia Episcopal del Sudán. Estoy en esta sede como administrador apostólico desde 1991. Me nombraron obispo en el 1999, consagrado por Juan Pablo II en Roma. Durante los últimos 10 años he dirigido esta diócesis que en sus orígenes era una de las misiones de los comboñanos de la zona de Leix, justo en el corazón de las zonas protestantes de ese entonces. En aquel tiempo el Sudán estaba dividido en franjas geográficas desde el norte al sur. Pero venimos y fundamos, como comboñanos, esta parte de la iglesia, que ahora se llama la diócesis de Rumbeck. En los años 40 y al inicio del 50, los obispos, en su mayoría de Europa, que regían la Conferencia Episcopal del Sudán, han percibido la llegada de una persecución religiosa en la cual el Estado quería afirmar una religión de Estado. Y anó la iglesia cristiana, sobre todo la iglesia católica. Y entonces, en el 64 y 65, han expulsado a todos los misioneros de la zona del sur, 300 padres, monjas y hermanos que no regresaron más al Sudán. La persecución de los cristianos en el Sudán es una cosa que, lamentablemente, no ha sido todavía escrita de manera sistemática. Ha sido, en algunos casos, un martirio cruento. En otros casos, ha sido un martirio lento, que todavía se lo sufre en el corazón, sobre todo en la iglesia del norte. El martirio lento, penoso, drástico, sucedió en 1964, cuando Guao expulsó a todos los misioneros y misioneras. Les llevaron a todos y les subieron en seis aviones en Alitalia, luego de habernos tratado en una manera muy inhumana, sobre todo a las monjitas kombonianas. Algunas estaban enfermas, y aunque estaban así, les forzó a salir. Y esto ha sido una herida tremenda para la iglesia local. que no estaba siendo ayudada por benefactores. Entonces, han comenzado a sufrir una extrema pobreza, la incapacidad de mantener las cosas. Pero el Señor les ha dado la fuerza de resistir. Después de este doloroso proceso de guerras y pobreza, donde varios misioneros sufrieron persecución y muerte, algunos de ellos volvieron a Rumbek para tratar de recomenzar su misión, siempre con la incertidumbre del mañana. Desde el principio hasta ahora, el sur de Sudán ha sufrido por largo tiempo. Tal vez 50 años de guerra, y luego solamente por 10 años un acuerdo de paz. En esos 10 años yo era un niño. Y en esos 10 años yo nací en 1959, precisamente durante la guerra. En ese tiempo, como dijo el obispo Masolari, tuvimos mucha persecución, sacerdotes y laicos, hasta niños y madres. Muchos sacerdotes murieron en sus misiones. Cerca de 100 personas fueron asesinadas cerca y detrás de la misión. Ahora, la casa todavía está ahí. Más o menos en 1964, mucha gente fue a una fiesta esa noche y vino la gente del gobierno y dispararon a todos y los lanzaron al río. Otro aspecto de la guerra es que muchos pueblos fueron atacados y destruidos, incluido mi propio pueblo, en 1968. Nosotros éramos niños y corrimos a las montañas. La persecución vino entre el norte y el sur. En 1973 fue firmado en Khartoum y Addis Abeba un acuerdo de paz, pero solo por 10 años. Se estima que al menos un millón y medio de personas han perdido la vida y más de cuatro millones fueron desplazadas durante los 22 años de guerra. Difíciles han sido las experiencias para los habitantes de Sudán del Sur, que aún luchan por sacar adelante a una joven nación que todavía mantiene sus costumbres, religión y dolorosamente también sus conflictos tribales. Según Andrea Osman, hay alrededor de 200 tribus en toda Sudán. Entre las más importantes están los Dinka, Nuer y Shiluk. Y en medio de toda esta discordia se levanta un grupo de misioneros y religiosos que trabajan incansablemente por reactivar la esperanza y la fe entre los habitantes de Runbeck. Nosotros abrimos esta escuela de chicas aquí en Runbeck en el 2008. Fuimos invitadas por el obispo Masolari para abrir esta escuela. Aquí hay una gran necesidad en la educación para los jóvenes. Pocas chicas aquí se quedan en la escuela por largo tiempo. Y en Girol también. Esto ha ido mejorando. Esperamos que continúe así. El próximo año se abrirán dos paralelos para cada curso. Por ahora solo tenemos 25 o 30 estudiantes por cada curso, pero tenemos la esperanza de que en el futuro podamos tener 50. Este es un internado con una educación completa que ayudará a los jóvenes a crecer intelectualmente, espiritualmente, moralmente y emocionalmente. Nosotras hemos brindado una educación a las mujeres sudanesas en la cultura sudanesa. Vemos a las chicas muy interesadas en Dios, en la espiritualidad. Ellas realmente aprecian cualquier cosa que podamos hacer por ellas. Actualmente hemos empleado a profesores de Kenia y esperamos que en el futuro podamos encontrar sudaneses que estén preparados para enseñar aquí. Esto sería de gran ayuda para todos. Entre otras cosas, podría decir que una escuela debería ser un lugar feliz. Creo que se aprende mejor cuando se está feliz. La fundadora realmente creía que las mujeres aquí tendrían grandes avances. Y cuando veo a estas mujeres, veo una esperanza en el futuro en Sudán. Y nuestra congregación está dando lo mejor de ella para la educación de las jóvenes. Que la gente sea feliz. Ese pensamiento solo puede nacer de corazones generosos, entregados a la causa de Dios. Para el nuevo país, construir la paz es más difícil que hacer la guerra. Los guerreros de la paz se preparan para enfrentar estos nuevos desafíos. Para la evangelización e inculturación es necesario conocer la cultura y la lengua. Necesitamos conocer el idioma local para reconocer los puntos positivos de su cultura, ya que solo así los valores del evangelio se pueden apoyar en esos valores. Cada año se da un curso de la lengua local por tres meses. Por ahora hay voluntarios menonitas de los Estados Unidos y también hermanos conbonianos. Ellos vienen al centro llamado Pastoral, donde hay catequesis y liturgia que ayudan a la difusión de la fe. Y también una librería y revistas que habíamos producido en la lengua denka para poder comunicar el evangelio. La ventaja que tenemos sobre otras diócesis es que hay una sola lengua denka y una cultura denka. Monseñor Mazzolari nos explicó acerca de la destrucción y desolación que ha dejado la ambición humana. Una de las cosas más dolorosas en mi vida es cuando voy por cualquier parte del mundo después de una guerra y veo las consecuencias. Esto fue una capilla construida con muchísimo amor por los misioneros, con muchísimo sacrificio. y después, por cuestiones de tipo religioso, un grupo de musulmanes la destruyen, disparan y con ello pretenden destruir la vida cristiana. ¿Qué decir, hermanos? Mucho dolor y, sobre todo, mucha admiración por los misioneros que vuelven a trabajar con el mismo amor, pero sabiendo cómo han tratado en el pasado su trabajo. Yo quisiera saber qué piensa el obispo de la zona, Monseñor Mazzolari, cuando ve cómo han destruido la iglesia y qué es un símbolo, de alguna manera, de la destrucción de la iglesia que se pretendía hacer. ¿Qué me dice la ley, Monseñor, de frente a una situación y así como cuesta? ¿Cómo se siente? Me siento impotente ante la fuerza humana superior capaz de destruir. Pero esta fue una destrucción material porque el espíritu de la gente está vivo y activo. Esta iglesia fue construida recientemente, en el año 93 a 97, y fue destruida precisamente cuando el gobierno de Cartoon llegó a Rumbé, destruyendo todo centro religioso que no fuera Islam. Debemos recordar que la iglesia católica no es tanto una estructura física tanto como una comunidad viviente de personas. Esta comunidad se llama la iglesia del corazón de Jesús. La reconstruiremos con este título, más grande, y será la Catedral de Rumbé. En esta región, subsiste el deseo de superación de jóvenes que trabajan día a día por construir un futuro para su nación. Un ejemplo de esto es el Centro de Capacitación San Pedro Claver. Soy el Padre Francis Joguna. Soy keniano, y estoy encargado del Centro de Computo San Pedro Claver. Aquí tenemos dos departamentos. Tenemos computación en esta clase. Son 80 estudiantes de todas partes del sur de Sudán y les ofrecemos diferentes paquetes de computación. Tenemos otro departamento que es el Centro de Energía Solar San Pedro Claver, con dos cursos, uno de energía solar y el otro de sanitación, agua y construcción básica. Este centro empezó hace un año y ofrece cinco paquetes informáticos. Básicamente lo que hacemos aquí es otorgar formularios de aplicación para los estudiantes. Y los requisitos son que tengan interés en el curso, que hablen inglés y que quieran hacer el curso. Por cada curso que hacemos nosotros pedimos una pequeña cuota. Depende el número de horas que tome el curso. El curso más largo toma dos semanas y cuesta 150 libras sudanesas, o el curso de una semana que cobramos 60 libras sudanesas. Y realmente eso es nada comparado con los recursos que les damos. Cada estudiante tiene una computadora individual. Tenemos 15 computadoras. Al momento tenemos 20 estudiantes que están aplicando el curso. Y todos están haciendo el segundo paquete del curso. Esta fue una iniciativa de los jesuitas que quieren ayudar a los jóvenes del sur de Sudán. Después de la guerra, nosotros vimos la necesidad de desarrollar diferentes habilidades. No solo en computación, sino también en el manejo del medio ambiente. Tenemos trabajadores de Kenia, Uganda y apenas pocos sudaneses disponibles en el pueblo que dan también servicios de informática. También hemos encontrado esta necesidad en los nativos de los pueblos cercanos. Y les hemos dado la capacitación básica para ofrecerles una mejor vida en Sudán. Pequeños pero firmes han sido los pasos que han dado estos guerreros de paz en Rumbek, que han tenido que soportar la oposición religiosa, política y la dura situación económica de la población. Pequeños pasos para la comunidad internacional, pero grandes para sus habitantes que han encontrado en la entrega y el servicio de los religiosos una oportunidad para salir adelante y labrarse un futuro. Soy Jorge Okonga. Soy de Uganda. Aquí estoy enseñando a chicos y chicas jóvenes electricidad básica y solar. Este curso empezó el año pasado y es muy importante para los jóvenes de esta región porque hay muchos centros que se han construido pero que no tienen técnicos para trabajar allí o en los hospitales. entonces es realmente importante entrenar a los jóvenes de esta comunidad para que puedan ayudar a su propia comunidad. El gran desafío que tenemos ahora es porque este lugar ha estado en guerra por largo tiempo. Mucha gente no tiene una buena educación y esto ocasiona problemas con la capacitación. Esta escuela fue fundada por la iglesia y le pertenece a ella. Es la razón por la que estamos trabajando en esta comunidad. La iglesia ha aportado con muchas cosas valiosas porque nos ha educado moralmente también. A veces residir en este lugar es un problema para ellos. Algunos vienen de muy lejos y después de las vacaciones algunos no vuelven ya que no tienen dinero para regresar. El problema que tenemos ahora también es que no tenemos equipos y si hay alguien que quiera donarnos estaremos muy agradecidos. El trabajo del ex obispo de Rumbeck César Mazzolari fue reconocido por sus compañeros de lucha como un trabajo de entrega, de sufrimiento y de mucha paciencia. El 7 de febrero de 2011 se hicieron públicos los resultados oficiales de la definitiva independencia que fue proclamada el 9 de julio del mismo año. Tan solo una semana después fallece el obispo Mazzolari a sus 74 años. Sudán del Sur tiene un largo y tortuoso camino por recorrer. Los misioneros han acompañado a este pueblo en los momentos más difíciles y estamos seguros que lo seguirán haciendo. Mazzolari